Bueno amigos como están, espero que se encuentren muy bien este día, esta noche a la hora que vean el video Bueno, como todos ustedes saben ya, pues no hemos estado subiendo videos constantemente Bueno, pues que ha pasado algo, que pues ustedes lo tienen que saber Entonces pues, la verdad es que Marley se lo tiene que explicar a ustedes Pues la verdad a mi me da, no se que decirles a ustedes Entonces porque la verdad Marley dice que se va, el por qué no se Ayendo a su maleta, no se que pasa Si pues me voy, me voy José Y eso, que pasa Marley? Yo se que es algo tan así como de repente verdad, pero pues Ustedes merecen toda la explicación y merecen todo eso Eso si, eso si se lo merecen porque siempre están viendo nuestros videos Entonces, que pasa Marley? Entonces, lo que ha pasado es que nos hemos detenido mucho con estar subiendo, no estar subiendo videos Pero pues, el detalle es este, que tengo mi propio canal oficial Exacto, así es de que Así que pues lo que yo necesito es que usted me busque como Marley Mengibar Me apoye como Marley Mengibar Exacto, pero y la maleta, que paso con la maleta? Por qué andas maleta Marley? Esa es mi pregunta porque Igual es que, no pues yo aquí les puedo mostrar que ando, verdad? Porque como ya explicamos y ya hemos la explicación O sea que si estabas decidido a irte o que? Si, pues la verdad si, ando en mi almohadita, ando en mi cobijita Porque dije yo no vaya a ser hijo de José y se decide, dije yo para decir nada Marley Nada, eso es un bravo Yo ando preparada mi maleta pues para ir a buscar que me va a dar posada Porque no están como acá así en el monte, verdad? Nada, pues claro, nada, no son bravas mi gente, la verdad es que Eh, pues esas son las cositas que le tenemos guardaditas limpitas así a Adriáncito Esas cositas, verdad? Lo que pasa es que también tenemos una cita ya hoy Ya próxima Ya próxima Entonces Marley se pone con tiempo a preparar ya las cositas que va a alistar la maleta Entonces, entonces la verdad es que como ya lo dijo Marley Ya tiene Marley el propio canal oficial de ella Entonces la pueden ir a buscar como Marley Mengibar Así es de que esperamos Así que pues necesito su apoyo, necesito que ustedes me apoyen Pues apóyeme, ayúdeme pues a llegar a los mil suscriptores A los requisitos Y sigan pues, síganos apoyando también en este canal Ah, no, pues claro Como Andy y José Porque también, pues yo me voy para mi canal Pero también, pues aquí voy a estar presente Exactamente Bueno, eso lo vamos a explicar Porque va a tener un poco, bueno, porque este canal de Andy y José Vamos a ver si le variamos más Que todo solo lo que es ya musiquita O algo relacionado pero con la música Cuando hay una guitarra se me quiebre Se me revienta una cuerda Cualquier cosa Y canciones Entonces, y por eso decidimos el otro canal Pues ahí Marley Mengibar Para que ahí va a enfocarnos como en... ¿En qué nombre? Pues ahí nos vamos a enfocar pues no en una sola cosa Exacto Porque pues, por eso dejamos Marley Mengibar Porque pues ahí vamos a echarle de todo Usted sabe que a mí me gusta la cocina Exacto Usted sabe que a mí me gusta pues andar pues inventando ahí cualquier cosita como de comida Cositas de hacer pan Entonces pues, cositas del campo Ahí le vamos a llevar de todo Y allá de donde va a aparecer Adriáncito y Andy O yo también Pero va a ser un poco más relanciado Ahí le vamos a llevar, dice Marley que le va a llevar de todito Recetas, de todo Y a ese canal oficial Sí, ahí vamos a hacer hasta ejercicio Exacto Eso dice Marley que va a hacer de todo Va a bailar Y todito Entonces ahí no se pueden perder O sea, no se pueden... No pueden dejar de suscribirse al canal de Marley Mengibar Y siempre ver nuestros videos Como Andy José Como Andy José Porque ahí vamos a estar siempre al 100% Pero ya con más música Porque pensábamos esto desde antes Porque en veces se va a relacionar a dos cosas Entonces vamos a cambiarle un poquito Vamos a cambiarle un poco el ritmo al canal de Andy José Le vamos a mezclar si es posible Tal vez no videos todos los días Pero que va a ser más que todo básicamente ya de música Así que creo que vamos a empezar a repetir desde el principio la canción No, porque se llama André o José Campo Y te van a dejar y se van a ir conmigo Se van conmigo Marley ya la hora va a terminar este un... Ay, ya les sabía que Andy y Adriencito no aparecieron en este video Pero porque andan por ahí Andy Pues estaba jugando Adriencito pues está por ahí Y decirles también otra cosa Es que en este canal de Marley Pues va a ser como dijéramos O sea planeamos esto desde antes Para llevar a todos ustedes ahí estos videos Ya quemar desenfoque en eso Y aquí pues hacer de musiquita Sí, pues claro Hay lo que quería decir Era más que todo eso Es que vamos a repetir algunas canciones Porque bastantes personas Han dicho que quieren que cante No sé Andy unas canciones que le han pedido de regreso Entonces Andy creo que va a cantar unas por ahí De las que ya cantó Y también tiene otras por ahí Así que ahí vamos a ir echándole Tiene una canción muy bonita Exactamente Muy bonita la verdad Así es Así que pues necesitamos que pues Usted se vaya a suscribir A mi canal como... Y busquenme como Marley Mengir Pues suscríbase Y ahí pues me puede comentar Y pues voy a dejar un like también Porque dice Marley que ella está dispuesta a ser de todito De todo De todo lo que le pidan ahí Todos ustedes Así que ahí pues ya no va a ser De toshomorosh Así que ahí creo que ahí sí no va a haber música En ese canal Porque ahí Marley se va a enfocar Exactamente pues eso sí Eso sí Tal vez hay un día donde tal vez sí va Sí Pero va a aparecer siempre Marley con su cancióncita ahí O tal vez si acaso No sé Si se anima porque dice Marley que ella Se va a enfocar como en otras áreas Pero no Marley En otros aspectos Entonces pues Necesito que usted nos vaya a apoyar Pues apóyennos Y síganos viendo también como Andy y José Pues nos habíamos aún sentado por lo mismo Porque pues estamos en esos En esos así Verdad Flávez Y pues eso pues José ya se como que se dedica un poco más a eso Porque pues A mí casi no me queda tiempo Entonces Él prácticamente pues Está en todo esto Entonces No nos queda mucho tiempo Exactamente Entonces la cosa es también que Estábamos O sea Le decía yo a Marley Marley Hay que ver porque O sea Va a ser un trabajo ya más Más duro Pues con estos dos canales Ya va a ser más pesadito Entonces Pero me dice Marley Entonces estábamos planeando Y le digo todo eso Entonces ya estábamos un poquito ahí Que no teníamos Yo le dije a José Yo le dije a José Mira José Yo voy a hacer O sea Vamos a hacer ese canal Le digo Hagámoslo Pero me dice José Marley Cuando ya no hayas que grabar Mira José Yo voy a grabar Hasta cuando las gallinas Estén comiendo Maicillos Le dije yo Yo Si una hormiga va caminando Esa hormiga Voy a grabar Le dije yo Pero que voy a grabar Voy a grabarle Así que José Va a ser mi qué Yo voy a ser camarona Para Marley Creo yo Y pues ahí Se los voy a presentar A ustedes también Lo verán Así Ya por segunda vez En mi canal Pero eso va a ser más adelante Así que no olviden Suscribirse al canal Andy y José Y no olviden Ayudarnos Apoyarnos En este nuevo proyecto Ya que ustedes Son unas personitas Muy amables Muy lindas Entonces apóyennos Con este proyecto Como buscando A Marley Por ahí creo que Ha dejado un video Ya Entonces ahí Suscribanse Bueno yo creo que Le va a costar mucho Encontrarme Pero pues Búsqueme hasta que me encuentre Hasta que me encuentre Ahí está una foto De perfil de Marley Siente que ya la conocen Entonces Creo que eso sería todo Por hoy Y no se pierdan los próximos videos Porque creo que Vamos a llevar musiquita Por ahí Siente que En los dos canales O sea Que no Que no te pierdan los videos En los dos canales En los dos canales En los dos canales Entonces te siguen En mi canal Y en mi canal No por eso No se pierdan los videos En uno de nuestros canales Siempre envírenos En Andy y José Y en Marley Mengiro Exactamente Siente que Nos veríamos hasta En un próximo video Saluditos y bendiciones Apóyennos Y cuídense Chao 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 chao